¿Qué estoy haciendo? Pues tomando una infusión de manzanilla, porque vamos a utilizar esta manzanilla en nuestro siguiente producto. Vamos a hacer un gel esfoliante facial. ¿Y por qué la manzanilla? Porque este tiene un efecto calmante. Soy Pamela Ruiz y les doy de esta manera la bienvenida al Instituto de Aromaterapia. Bueno, ahora sí vamos a dejar a un lado ya la infusión de manzanilla, para comenzar con este gel esfoliante facial, donde vamos a utilizar sí una infusión de manzanilla y otras gomas. Pero antes de seguir, quiero recordarles de que todas estas recetas que estamos utilizando o haciendo, pues son parte del recetario de cosmética natural con aromaterapia y plantas medicinales que ha editado el Instituto de Aromaterapia. Sí, o sea, hay muchos que son parte del mismo curso de cosmética natural, pero claro, hay tantas recetas que realmente optamos por colocarlos en este recetario, que tú puedes, por supuesto, obtener escribiéndonos a www.institutodearomaterapia.org. Bueno, entonces, manos a la obra. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, primero, ya les había comentado, nuestra infusión de manzanilla. Así es, y también vamos a colocar agua. Normalmente, cuando nosotros hacemos un gel, ya lo vamos a ver más adelante, podemos utilizar diferentes tipos de aceites, vegetales, aceites esenciales delicados especialmente para la cara y también, por supuesto, esfoliantes. Hay diferentes tipos de esfoliantes que podemos utilizar, de avena, asillas. Realmente es ilimitado los principios activos que podemos ir utilizando. En el caso de, incluso de los gels, también podemos utilizar gels, por supuesto, por supuesto, tratamos de que sean naturales, gomas. En este caso, yo voy a trabajar con la arábica, con la santana. O también, ya vamos a hacer otros videos donde podemos ir utilizando, incluso, como gels, semillas, ¿no? Semillas de linaza, semillas de chía. Después también está el agar agar. Bueno, realmente hay muchas maneras que podemos utilizar gelificantes naturales. Pero ahora vamos a dedicarnos a hacer un gel con goma santana. Lo que les estaba comentando es que normalmente ustedes pueden utilizar infusiones o podrían utilizar hidrolatos o también algunos, o solamente agua destilada, o si solamente lo tienen. Entonces ahora estoy utilizando mitad, ¿ok? Infusión de manzanilla y mitad agua. Ahora sí, vamos a colocar la goma santana. Entonces, uno de los trucos que siempre les recomiendo a todos ustedes es que cuando vayamos a poner la goma, o sea, en este caso la goma santana es muy amable. Tú la puedes mezclar tanto con agua fría, con agua tibia, e igual va a mezclar, ¿ok? Eso hay que tener cuidado con las diferentes gomas que vayas a usar. Y uno de los trucos es que una vez que tú hayas colocado ya el gelificante, lo estás colocando con el agua, pues lo primero es poderlo batir. ¿Ok? Entonces ahora vamos a batir. Ahora, para batirlo también hay que tener mucha atención. Si yo agarro y comienzo a hacer acá la batidora y de ahí lo meto, pues todo me va a saltar. Entonces siempre asegurarte de que esté adentro cuando comencemos a batir. Como se dan cuenta, ha batido delicioso. Realmente, ahora vamos a retirar. Nuevamente, muchas veces hay que tener atención por los diferentes gels que vayan a utilizar. Ustedes van a ver que la mayoría de veces, cuando yo hago los tutoriales, siempre voy utilizando la goma santana. Bueno, ya era un poco lo que les comentaba. Siempre me gusta tener un envase para poder colocar aquí todo lo que yo voy a usar. Entonces, miren, ha quedado muy bien. Lo interesante de cuando ustedes hagan cremas, gels, es que todo quiera homogéneo. Eso es lo más importante, que quede homogéneo. ¿Ok? Entonces, esta es la textura. Ah, no, por supuesto, si ustedes me preguntan de utilizar carboport, que ustedes saben químico, pues no les va a quedar transparente, ni les va a quedar esa textura espectacular. No. Les va a quedar una textura así. ¿Ok? Un poco densa, no transparente. Bueno, definitivamente porque es natural, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a seguir. Esta es la primera fase. Ahora, en la segunda fase, vamos a comenzar a echar, pues, la glicerina líquida. En el tema de la glicerina líquida, se dan cuenta, siempre es espesa. Entonces, por ejemplo, en este caso, son 5 gramos de glicerina, pues, siempre trato de echarle un poquito más, porque se queda en el envase. Entonces, le echamos la glicerina líquida. Esto va a hacer que suelte un poco. Y también sorbato de potasio. ¿Por qué sorbato de potasio? Porque este producto es un conservante. Entonces, este producto tiene agua, tiene la infusión de mazanilla. Entonces, si no le ponemos el sorbato de potasio, lo que puede ocasionar es que en 24 a 48 horas, pues, comiencen a salir hongos. ¿Qué señor? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo le voy a poner un poquito de coco glucoside, ¿ok? Coco glucoside, que es un tenso activo, natural también, derivado del coco. Siempre, acuérdense que como queda un poco espeso, por eso que es, ¿ok? Y ahora sí ya podemos comenzar a echar los aceites. Primero vamos a echar, está un poco lejos, un ratito voy a traerlos. Este es el aceite de almendras, el aceite de ricino, vitamina E, arcilla y la cleta, no la niña, ¿ok? Es que yo trato de tener todos los insumos ya listos. Y esto es tal vez una de las recomendaciones que siempre les voy a hacer. Traten de tener todo puesto en mesa, todo. Todos los insumos ya medidos, de tal manera de que si están calentando o que tienen que hacer algo, todo lo tienen. Y después despejar mesa. Entonces, por ejemplo, yo de aquí voy caminando, voy a elaborar otro producto, despejo mesa. Entonces, ahora sí voy a echar el aceite de almendras. El aceite, lo que pasa es que dentro de los aceites vegetales, nos vamos a encontrar como... Bueno, es mi manera de poder un poco ordenarme. Ustedes saben que soy ingeniera, entonces mi lógica es así. Entonces, hay aceites líquidos como el que es el almendras y aceites más densos, como es el caso del aceite de ricino. ¿Ven? Es más espeso. ¿Ok? También pudieron haber utilizado el aceite de oliva. En este caso, vendría a ser un aceite. O aceite. Lo que pasa es que el aceite de almendras es uno de sus... Miren qué rico está quedando el aceite. ¿Ven? Miren. Linda está quedando el aceite. El gel. Sí, también hay gel cremas. O sea, que al gel le echan un poco de crema, que ya hayan hecho aparte y la verdad es que queda espectacular también, ¿no? Y ahora sí, la vitamina E. Fíjense, en el tema de la vitamina E, si se dan cuenta, yo nunca lo tengo pesado. ¿Por qué? Porque la vitamina E es muy espesa. Entonces, yo trato de trabajarla directamente acá. Un, dos, tres. Ahí está. Ok, ya después le voy a poner su etiqueta. Y lo vamos a poner ahí. Les voy a reservar aquí la vitamina E, porque seguro más tarde la voy a utilizar. Miren, sí, una de las cosas que siempre pasa es que todo se llena de grasa. O sea, es normal. Ok, entonces, ahora sí, está bella. Miren, está preciosa. Y voy a utilizar ahora arcilla marrón. Esta es la arcilla que voy a utilizar. Que va a ser mi esfoliante. Miren, pero para cuando son pieles muy delicadas, ¿ok? Yo les recomiendo utilizar siempre avena. Incluso para personas mayores también podría ser avena. Y ya está listo. De todas maneras, como le hemos puesto jabón y qué sé yo, vamos a hacer la prueba. Y más que todo, porque este producto es para la cara, ¿no? Entonces, al ser para la cara hay que tener mucha tensión. Y vamos a ver el pH. ¿Ok? Ok. Miren. Ha salido perfecto. Ha salido 7. O sea, no hay nada que, ni siquiera que hacerle un cambio. Miren, ahí se dan ustedes cuenta de cómo ha cambiado. Entonces, sí hay un cambio en el tema del pH. ¿Ok? Fíjense, por eso que a mí no me gusta decir que nada está dicho. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar a lo mejor otros insumos. O sea, que pueden ser los insumos mismos, entre comillas, pero son de otros laboratorios. Entonces, puede alterar el pH. Entonces, por eso que siempre les digo, prueben el pH. ¿Ok? Porque es que pasa, yo he utilizado coco glucoside, pero si ustedes utilizan otro tensioactivo, puede pasar. Bueno, lo importante es que miren la crema, la textura de la crema está bella. Ok, vamos a ponerla acá. Y van a ver. Tipo moldo, ¿no? Que cuando vamos, y está súper suave, así es que no... Está súper, súper suave. No raspa nada. Ahí está. Y ahora vamos a... Se nota, ¿no? Miren cómo queda. Ahora, ¿cuál es la idea? Miren. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es la idea de utilizar un esfoliante? Pues retirar todas las células muertas. ¿Ok? Ah, me estoy olvidando de los aceites esenciales. A propósito, los aceites esenciales, también son principios activos. Y van a variar dependiendo de lo que ustedes necesiten o para el tipo de piel. Por ejemplo, yo ahora le voy a echar rosas, solamente rosas, ¿ok? Unas cinco boquitas. Poquitísimo. Nada más, porque la verdad es que no es necesario echarle otra cosa. Cada pipeta, o cada aceite esencial debe tener su propia pipeta. Pueden echarle entre cinco o diez gotas y pueden ver cuáles son los aceites esenciales que se pueden utilizar para natar. Por ejemplo, las rosas no pierden nunca, es para todo. ¿Qué rico huele? Mira, y solamente le he echado cinco gotitas. Y ya está. Ahora sí, los dejo que me voy a envasar. Entonces, Aromalovers, este es el momento que tenemos que comenzar a probar todos los productos que hemos comenzado a hacer. Ok. Primero me voy a demaquillar, ¿ok? La pasada hice un... Que ustedes pueden buscar el tutorial. Hice un demaquillador de jojoba con ricino, pero lo hice tipo con embulgador, de tal manera que me quedara un poquito espeso. ¡Gracias! 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 Más que todo el rímel, ¿no? Porque es lo que más a veces se queda y nunca vayase a dormir con el rímel. Ahora, después yo sí uso mi agua tónica y lo que vamos a hacer a continuación es utilizar, a ver, este gel esforiante. Con arcilla marrón que usamos, ¿ok? Ahí está. Ay, qué rico ha quedado. Miren qué rico que ha quedado. Y nos vamos a esforiar, no los ojos, ¿ah? Ay, qué rico ha quedado. Ay, qué rico ha quedado. Ay, qué rico ha quedado.